Este gran hotel, situado en el norte de Asunción, ofrece habitaciones con aire acondicionado y televisión por cable. Los huéspedes podrán hacer ejercicio en el moderno gimnasio del hotel o cenar en su restaurante. El Sabe Center Hotel está decorado al estilo arteco y dispone de un amplio vestíbulo con una gran lámpara de araña y una escalera curva. Ofrece un restaurante y bar que sirve bebidas, embutidos y una variada cocina internacional. El amplio gimnasio del hotel está dotado de equipamiento moderno, que incluye una cinta de correr profesional, bicicletas estáticas y pesas. El Sabe Center cuenta con un centro de negocios bien equipado, conexión inalámbrica a internet gratuita disponible en todas las habitaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com Música Música Música